La tremenda voz que se presenta a continuación en el escenario de Got Talent Chile encantó definitivamente y sorprendió al jurado, al público en la sala y a todo el país. Esa voz le ha permitido pasearse por los más grandes escenarios de Europa, incluso codearse con Plácido Domingo. A los cuartos de final, desde Concepción, llega la voz de Arturo Espinosa. La calunnia es un venticello, una oretta assai gentile. Que insensibile, sottile, Leggermente, dolcemente, Incomincia, incomincia, Sussurrar. Piano, piano, Terra, terra, Sottovoce, Sibilando, Va scurrando, Va scurrando, Va scurrando, Va rontando, Va rontando, Nelle orecchie della gente, Si introduce, Si introduce, Si introduce destramente, E le teste di cervelli, E le teste di cervelli, Fa sordire, Fa sordire, Fa sordire, Fa sordire, Fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, Lo schiamazzo va crescendo, Prende forza poco a poco, Vola già di loco in loco, Sembra il duolo, La tempesta che n'incende la foresta, Va fischiando, Brontolando, Che ti fa d'orror gelare, Alla ventra bocca scoppia, Si propaga, Si raddoppia, E produce un'esplosione, Come un colpo di cannone, Come un colpo di cannone, Un tremuoto intemporale, Un tremuoto intemporale, Un tumulto generale, Che fa l'aria rimbombare, Un tremuoto intemporale, Un tremuoto intemporale, Un tumulto generale, Che fa l'aria rimbombare. E il meschino calunniato, Avvirito calpestato, Sotto il pubblico flagello, Per gran sorte, Va crepar. E il meschino calunniato, Avvilito calpestato, Sotto il pubblico flagello, Per gran sorte, Va crepar. E il meschino calunniato, Avvilito calpestato, Sotto il pubblico flagello, Per gran sorte, Va crepar. Sotto il pubblico flagello, E il meschino calunniato, Avvilito calpestato, Sotto il pubblico flagello, Per gran sorte, Va crepar. Sotto il pubblico flagello, Per gran sorte, Va crepar. Si va a cremar Si va a cremar Ahí está la oación, el público de pie para el gran Arturo Espinosa Bueno Arturo, comentábamos el día de las evoluciones Eres una estrella de esto Y dijiste, quiero acercar la música aducta a la gente Es un poquito tu objetivo también de estar acá, ¿no? Ese es el objetivo principal, sí Bueno, más fuerte el aplauso para Arturo Que busca su paso a semifinales Pancho lo vi radiante, sonriendo, disfrutando La actuación de Arturo Me gustó porque la primera vez que te presentaste Una de las cosas que te pedí patudamente Fue que teatralizaras un poco Y estuvo muy entretenido la teatralización que hiciste Obviamente el canto está entregado con una calidad y una hermosura increíble Hay una cosa universal en este canto Una cosa que transciende edades, mundos, idiomas Porque a pesar que estés cantando en italiano Uno distingue perfectamente este personaje un poco maquiavérico Y la manera en que lo... Trajiste la vida con tu acting Para mí estuvo perfecto Realmente para mí este espectáculo que ya me había encantado Creció Y la calidad de tu canto vocal Para mí Está perfecta Muchas gracias Gracias Leo Querido curado Tienes que tomar una decisión Ok Pancho, usted ejerce de vocero Es una decisión muy sentida, muy profunda Absolutamente consensuada Y hemos decidido esta noche Otorgarle a Arturo Un tremendo zapateo del público Eso, buena Para decirte Arturo Por este tremendo jurado Eso significa que pasa Arturo directo a la final Cae el papel picado Arturo ya está en la final Se salta a la semi Y va directo a la final Directo a la final Botón dorado para ti Me sorprende Me sorprende Me sorprende Y me emociona Porque No es Tan común Que Este tipo de arte Se vea en televisión Y se valore tanto Y por eso le agradezco mucho La confianza Y El paso Eso habla de tu talento Habla de Me has regalado Momentos de mucha emoción En este escenario Arturo Y Yo creo que el jurado Quiere cerrar esta actuación No te pasa a la final Pancho Quizás tú Evidentemente Es muy emocionante Y Estoy Muy muy contento De haber Apretado Ese botón dorado Para ti Arturo Muchas gracias Te felicito Ahora descansar Solo decirte Que lo que se viene en la final Me imagino que si Acá Pancho te desafió Lo que se viene en la final Debe ser una locura ¿No? Vamos a pensar Vamos a pensar Muy bien Señoras y señores Arturo es Cresificado directo A la gran final De Got Talent Chile A descansar Arturo Continuamos En esta etapa Que lo hayan cumplido Nosotros continuamos En esta etapa Estamos en los Cuartos de final De Got Talent Chile